Bueno amigos, la carrera turbo, la carrera turbo digo yo, la mega rampa más tensa de la historia Sin retos obviamente, si ganamos, regalan entre mucha gente de confianza que van en serio, 42 suscripciones en total gente Amigos, bueno Roberto Málaga, como empiezas a tocarme la pollita, nada más empezar la carrera, lo mismo Te meto un bocado, gente me la juego, me la juego la primera, gente me la juego, me la juego Pirri se la juega, no me la voy a jugar ni una vez, gente, no, no me la juego ni una vez, aunque vaya perdiendo Vale, calma, espérate que se quiten los de delante, espérate que se quiten, como yo me choco, ay, ay, viene un gordo por atrás Ay, 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 Dios mío, de verdad, por los clavos de Cristo, Dios mío, 42 suscripciones gente, por favor, juguemos bien, juguemos bien Va, concentración amigos, son 42, son 42 suscripciones gente, vale, 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 hemos rectificado, hemos rectificado bien Vale, tercera posición, por favor, que los de ahí abajo se maten, que los de ahí abajo se maten, va, ahí, quítate gordo ¡Quítate gordo! ¡Como explote, como explote, bandudo! Vale, gente, empezamos, yo lo que quería era empezar bien, yo lo que quería era empezar bien, vale, hemos empezado bien Yo soy Luis en primera posición, ojalá se te caiga el internet, cabrón, ojalá el internet se te vaya a la mierda, hermano Ojalá el internet haga pluf y no te funcione más en toda tu vida, Luis Vale, gente, 4.26, va, 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 empezamos bien, cabrón Yo habría firmado incluso una quinta posición en la primera bajada, yo habría firmado una quinta posición Y vamos segundo, cabrón, cabrón, confía, Dani, confía, cojones A ver, Luis creo que va... Vale, gente, nos lo vamos a jugar, creo Bueno, esto tiene que ser una broma Esto tiene que ser, de verdad, que yo haga el truquele de mi vida y que justamente pille el freno Esto tiene que ser una bromita, gente Eh, Luis, amigo, de verdad, ojalá César regaló una suscripción, David también, ahí para motivarme, gente, de verdad Pero es que tenemos aquí a Luis, que es un pro, gente Hizo el truquele, le salió bien el salto Tremendo hijo de perra, de verdad Tremendo hijo de... Vale, no, se ha caído, se ha caído Luis, se ha caído Luis Vale, Anan en primera posición, gente, Anan tiene que estar cerca, eh No lo quiero liar, no lo quiero liar, no lo quiero liar Vale, Anan tiene que estar cerca, Anan tiene que estar cerca Llevo un coche con las ruedas más gordas que mis testículos ahora mismo Vale, cuidado con este que se va para la derecha Tengo que ingibarlo por la izquierda Bien Vale, Anan con el avión aquí delante Vale, 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 vale Gente, no sé si jugármelo o no, eh De verdad, pero jugar relajado, tranquilo, Ani Esta la ha quedado muchas veces Salvita, ¿tú crees que yo puedo jugar relajado con 42 suscripciones en juego, cabrón? ¿Tú crees que yo puedo jugar relajado? ¿Por qué? Porque yo no puedo jugar relajado, la verdad No puedo jugar relajado, gente Vale, Anan va a hacer truquele, eh Anan va a hacer truquele, gente Lo va incluso a asegurar, eh Gente, no podéis chocar con el avión Bueno, sí, en verdad No, no podéis chocar con el avión porque la peña se va a poner chupuca marea Vale, no me la juego, no me la juego ¡Primera posición! Se mató, se mató, se mató el primero Se mató el primero haciendo el truquele, creo yo ¿Pero por qué viene el por detrás de mí a Snorlax, gente? De verdad, hermano, ¿cuándo han metido el DLC de Pokémon en GTA V, tío? ¿En serio? ¿En qué momento han metido el DLC de Pokémon, cabrón? No me enterrará de esa última actualización Lo controlo perfectamente, tontido Entiéndelo, cabrón Me mete un puntazo, un Snorlax por atrás Tranquilo, no pasa nada, gente Me embaraza, pero yo continúo la mega rapa sin ningún tipo de problema Vale, gente, no hay ningún tipo de problema, de verdad Relajados, con calma, no hay ningún tipo de problema, gente Vale, voy segundo Anan, cáete, porfa, va, Anan, venga, va Venga, va, Anan, cáete, va Venga, va, venga, va, Anan Venga, va, Anan, coño Vale, gente, todo recto, todo recto A ver si el gordo este de la izquierda no me jode la partida Todo recto es bien simple, es bien simple, mami Es bien simple, mami Es bien simple, mami Es bien simple, mami Esto es bien simple, mami Efectivamente, en efecto, en efecto, esto es bien simple, mami Vale, Anan no se ha caído Otra vez el Snorlax No, me va a dar la carrera el Snorlax de mierda Me va a dar la carrera el Snorlax de mierda El Pokémon que hizo el volumen más infinito de la historia Eh, no te estoy creyendo, Marsulio Vale, por favor ¡Da bien! Vale Gente, Anan, uff, Anan se escapa, amigos Recuerdo, si ganamos la mega rampa Regalan 42 suscripciones, gente Y va en serio, eh Eh, amigos, de verdad Anan se escapa, gente A 26 segundos, Anan, gente Ahí va, Anan Dime que te caes, dime que te caes, cabrón Nada, cae, salta perfecto, gente Haz un truquel y cae perfecto, gente Esto es increíble, cabrón Esto es increíble, cabrón Vale, queda mucha mega rampa Como para ponernos A intentar pillar al primero Haciendo truqueles, ¿sabes? En plan de velocidad Porque voy a confiar en que Anan Iba un poquillo revoleado, la verdad Entonces voy a confiar en que se la pegue, cabrón La verdad Por favor, Anan, pégatela, cabrón ¡Se la pego! Vale, gente La idea ahora es ir controladamente Yendo de dos en dos, ¿vale? De dos en dos De dos en dos De dos en dos, cabrón No tenemos prisa Y no fallar ni un salto más Y ganar la carrera, cabrón Es bien simple y bien fácil Los aviones, recuerdo que no pueden chocar a los primeros Muy bien Muy bien Muy bien Eh, Daniel Daniel, Daniel ¿Pero qué está pasando, cabrón? 45 años jugando Es que te a cinco Te vas a caer ahora, tontito Vale Amigos 11.26 Va, va, va Se va a caer Cállate la boca, Alan, cabrón Cállate la boca, bro Vale, gente Llegamos a la mitad de la mega rampa Anan En segunda posición Y va revoleado Como si caiga otra vez Me pongo a bailar Gente Anan se acaba de caer otra vez De locos De locos Vale, ¿quién es el segundo? Yo soy Luis ¿Dónde está yo soy Luis? Vale, vale Acaba de reaparecer ahí Con el vehículo Que yo ya he bajado Gente Empezamos a sacar Una distancia cabrona Si jugamos inteligentemente No tiene por qué No se Tiene que dar De verdad Tienen que alinearse Muchos astros Ahora mismo Para que se me joda esto, eh Además con lo seguro Que voy a jugar O sea, de verdad Ay, no, cabrón Aquí podría haber aprovechado No, aquí la he liado, eh Aquí Ya, primer fallo, eh Primer mini fallo, cabrón Primer mini fallo No voy a tirar el turbo No voy a tirar el turbo Voy a tirarlo aquí Para ir más rápido Pero Ahí está Lo recargo Mucho coche aquí Gente, hay que jugársela No, no hay que jugársela Decisión fallida ¡DECISIÓN! Hay gente, de verdad Hay veces en la vida Que hay que tomar decisiones De verdad Y en este caso he fallado, cabrón De verdad En este caso he fallado, cabrón De verdad En este caso he fallado, cabrón Madre mía, de verdad Me pica el pen ahora mismo, eh Gente Me pica la polla Me pica la polla Vale, gente No, no, no Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Dos fallitos, gente Dos fallitos La carrera a partir de ahora perfecta Yo soy Luis en segunda posición Y viene con el avión por ahí Para pillar el rocket ball Amigo, no, no, no Mira, esto es muy fácil Vienes por aquí Pim, metes aquí un turbazo Va súper rápido Es imposible caerte Por favor, Daniel De verdad El coche más fácil, cabrón ¡Más a mi gente! Vale, 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 vale Vale, por favor Yo soy Luis Cállate otra vez Cállate otra vez Por favor, Luis Por favor, amor Gente, de verdad Tengo a Luis muy pegado No me gusta tenerlo tan pegado De verdad Vale, calma Vale, no veo a Luis Vale, viene por ahí Luis Con el rocket ball Y ojalá verlo caerse Me daría un Una bocanada de aire Va por ahí No, no se cae Ese se lo pasa a la primera El ratón ese Ese se la pasa a la primera, gente Me la juego con el siguiente vehículo, gente No la jugamos, gente ¿Qué somos, leones o huevones? Gente, ¿qué somos? Gente, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¡Somos leones, cabrón! ¡Somos leones, cabrón! Vale, vale, vale No, 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 no Me sirve, me sirve, me sirve No, no, no De loco, de loco, de loco, de loco, de loco, de loco, de loco Muy mala suerte tengo que tener Para que esta bajada no sea correctamente ejecutada Vale, el salto es increíble, cabrón Es increíble Solamente queda caer entre medio de dos suelos Perfecto Recargamos el trubo Y esto ya estaría completamente controlado, amigos Hacemos otra vez así Vale, gente Estamos jugando increíble Recuerdo que si gano, gente Regalan 42 suscripciones Y son de gente de confianza Que han regalado muchas suscripciones ya Y van en serio Vale, 19.26 Yusuluis a 30 segundos No está tan lejos A ver, yo creo que esta bajada con el vigilante No la va a hacer tan rápido No la va a hacer tan rápido Bueno, Roms ha dicho que la regala mañana Pero Roms, me fío, que ha regalado 40.000 Serían 32 hoy Y 10 más mañana Pero, gente No la podemos liar más, de verdad Me la voy a jugar, eh Ha salido demasiado bien con el vigilante No sé qué hacer, eh No, bien seguro Voy a jugar inteligentemente, cabrón Voy a jugar inteligentemente Ahí está Este vehículo me incita Pero eres gilipollas Pero, Juan ¿Tú te crees que yo he hecho eso a propósito, gilipollas? ¿Tú te crees que yo digo Ay, me voy a chocar con el palo, cabrón He perdido el control, Juan Controla, pedazo de gordo ¡Quítate del medio, gordo! ¡De verdad! ¡Ay, gente! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Todo lleno de... ¡Gente! ¡No, gente! ¡De verdad! ¡Todo lleno de gordas! Me adelantaron, gente Vale, Luis, justamente Aquí delante está... Aquí delante es el siguiente coche que tengo aquí Pero está muy cerca Pero me han adelantado, gente ¡Ah, de verdad, amigos! De verdad Voy a perder la mega rampa, gente De verdad, decídmelo ya Quedan seis puntos de control De verdad, tío Voy a perder la mega rampa, gente Por favor, Luis, mátate, cabrón De verdad Mira que no le deseo a nadie Pero deseo ahora mismo Que la PlayStation 5 Empiece a explotar en tu casa, cabrón Y si te tiene que hacer Un quebramiento de rodilla Que te lo haga, cabrón Si tienes que ir al médico Por culpa de la explosión Bueno, pues vas y hasta te recupera Tampoco quiero que te mueras, ¿no, cabrón? Pero, hombre Si tienes que ir al médico Una consultilla, cabrón Yo no me importaría, Luis Ojalá te explote el wifi en la boca, cabrón ¡Es que me encuentro A todos los gordos en medio, cabrón! ¡Ay, Luis! Me vas a joder la noche ¿Verdad, Luis? Vale, ese de ahí arriba del avión Es Luis, gente Me va a joder la noche, Luis Gente No sabía yo que hoy la noche Iba a estar bien, tranquila Muy bien, todo perfecto Pero aquí va a llegar un chaval llamado Luis ¡Polla, cabrón! Y me va a joder la noche Bueno, gente 22 puntos de 26 Quedan dos bajadas Quien baje antes estas dos bajadas Gana la carrera Luis, de verdad te lo digo Ojalá llegue tu hermano pequeño, brother De verdad Y te meta un puñetazo en los cojones Y no puedas jugar Del dolor que vas a tener en los testículos Hermano, te lo juro, ¿eh? Ah, gente De verdad No quiero perder, por favor No quiero perder 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 Vale, Luis haciendo truquele Luis haciendo truquele Ahí está Luis El que sé que está dándose la vuelta Me la doy yo también ¿Te la vas a jugar, Luis? No creo que te la juegues ¿Verdad, cabronazo? Vale, no se la juega Luis Bueno, me llegó Con esto hay que jugársela, mi gente Con esto sale rentable Por favor De verdad Le rezo a todos los dioses Que hay del mundo De verdad Creo en todas las religiones Ahora mismo Por favor Cae entre medio de dos Suenos Sí Me llaman Plex Mami Ya te olvidé Mami Me llaman Plex Me llaman Plex Me llaman Plex Me llaman Plex Gente, no soy físico No soy físico La verdad No soy físico La verdad Lo admito No he estudiado física Eh, pero ¿cómo coño? ¿Cómo coño? Ay, de verdad, Luis La gente última bajaba Luis por delante mía Eh, ¿cómo coño? ¿Me adelanta? Si él no ha hecho Truquele y yo sí Amigos, de verdad Me voy a meter Un dedo en el culo, tío No, en serio No tiene sentido Gente, me va a ganar Luis De verdad, Luis Me vas a ganar Pedazo de hijo de perra, tío Me vas a ganar Pedazo de perro asqueroso, tío Me vas a ganar Perro de mierda, tío Vale, adelantamos a Luis Si me caigo Me mete un dedo en el culo Luis, cabrón, cáete, va Luis, de verdad, por favor Cáete, Luis Va, venga, va, Luis Luis, ten De verdad Luis, ponte un poco nervioso, cabrón Ponte un poco nervioso Pedazo de hijo de perra Ponte nervioso ¡Perro de mierda! ¡Ponte nervioso, perro! ¡Ponte nervioso, labrador de los cojones! De verdad ¡Como me los huevos, Luis, de mierda! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, Luis De verdad Luis, no te estoy creyendo ¡Ay, qué hijo de perra! ¡Qué hijo de la gran 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 perra! ¡Eh, eh, eh! Luis ha hecho modo historia No de la predes Luis hizo modo historia No de la predes ¡Eh, eh, 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 eh ¡Gente! Cuenta como win, gente Confirmado por Cris Y por Harun Luis hizo modo historia Lo vieron en el bar Ay Luis, que encima Luis de que no cuenta como Tengo clip, tiene clip Harun te amo cabrón, Harun te amo mi pana Te amo Harun, Harun tiene clip Gente, es ilegal la victoria de Luis Ha hecho modo historia Ay Luis Jande, contexto En la carrera Baneamos a gente Según lo que hagan mal Si hacen trampa A lo mejor si hacen Una tontería Se salen de la actividad pero la siguiente pueden jugarla Ha hecho El truco que está más sancionado En mi canal, que es el modo historia Es la sanción más grande Y encima en una carrera En una carrera Que si yo Quedo primero Me regalan 42 suscripciones Jande Jande Estamos hablando De que Luis Se va afuera Infinitamente Cabrón Jande Luis no vuelve a jugar conmigo Hasta que sale Aquí tenéis el clip De Luis Haciendo modo historia ¿Veis la pantalla en negro? O sea, cuando Se está bajando Y cuando se pone La pantalla en negro Es cuando se va Al modo historia Porque obviamente Lo está experteando Harun Y Harun no le aparece Al modo historia Va por ahí bajando Pint Pantalla en negro Pum Y sigue Ya cuando ha hecho El modo historia Amigos Oficialmente Hemos ganado Tantito Y Luis no vuelve a jugar Hasta que sale la GTA 6 Luis Espero que te vaya bien He he he